La Guardia Nacional Bolivariana Lo anterior, cuando el presidente venezolano Nicolás Maduro daba un discurso en la avenida Bolívar en Caracas. El mandatario ha sido evacuado del lugar. El discurso del presidente Maduro se estaba transmitiendo por cadena nacional, y decía, hago un llamado a la Venezuela honesta y trabajadora, vamos a apostar por el bien de nuestro país. Ha llegado la hora de la recuperación económica. Almohadilla El momento sucedió en Almohadilla, Venezuela. Durante un acto por la conmemoración de los 81 años de la creación de la Guardia Nacional Bolivariana, se reportó una fuerte explosión checa como se vivió. ¿Ya nos sigues en Instagram? www.http.com.ar Las explosiones fueron a causa del derribo de drones por franceses. La Guardia Nacional Bolivariana La Guardia Nacional Bolivariana Lamentablemente las detonaciones generaron algunas heridas en siete efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana que se encontraban en el desfile, los cuales están siendo atendidos. Almohadilla en vivo Almohadilla en vivo Almohadilla en vivo Repudió Repudiamos enérgicamente una nueva agresión y cobarde atentado contra el hermano presidente Nicolás Maduro y el pueblo bolivariano. Después del fracaso en su intento por derrocar lo democrático. Después del fracaso en su intento por derrocar lo democrático, económico, política y militarmente, ahora el imperio y sus sirvientes atentan contra su vida. Evo Morales Ayma Repudiamos enérgicamente una nueva agresión y cobarde atentado contra el hermano presidente. Arroba Nicolás Maduro y el pueblo bolivariano Después del fracaso en su intento por derrocar lo democrática, económica, política y militarmente, ahora el imperio y sus sirvientes atentan contra su vida. Evo Morales Ayma Arroba Vues Pueblo August 5, 2018 De acuerdo con Morales Se trata de un delito de lesa humanidad, que solo muestra la desesperación de un imperio derrotado por un pueblo valiente. Con información de ERT y la Neta Noticias Anímate a comentar Queremos saber tu opinión Comentarios PowerEva y Facebook Comments